me fue el tren en la misma nariz bueno el estras en van hoy salí media hora antes y bajé no cogí la guagua la guagua me pasó por la orilla pero dije no voy a caminar porque tengo que bajar la pancita mangona la pancita ahí llegó otra guagua ve ya dos guaguas pero nada ya en seis minutos viene el estrapa así también se le dice acá estrapa y entonces bueno mañana y entonces la semana de vacaciones mangonas a vacacionar no he hecho nada aparte un par de ropa pero yo no he hecho nada está el día hoy fresquecito por aquí estaba haciendo un clima bonito pero ahora está fresquecito no pero van a ser días muy bonito cuando estemos en sevilla van a ser va a estar el clima bien bonito ayer me dijo angelina mami te voy a contar la vecina cuando dice que del trabajo me llamó para dentro de la casa y dice que llamó a la policía y que ahora a partir de no sé qué día iban a empezar a las 10 a la noche a dar una ronda por la calle de nosotros porque ya hay varios vecinos que se quejaron de que la familia que ustedes saben no dejan dormir a nadie es verdad el día feriado el martes estaban desde las 4 de la mañana con tremenda bulla boceaban y todo yo creo que esa gente estaban con polvo mágico o el cigarrito mágico no y entonces saben que yo llegué del trabajo y eran las 8 de la noche todavía estaban de parte así que eso era corrido no eso era corrido yo no entiendo y la vecina se están quejando dice angelina que ya hay dos o tres que se están quejando con razón con razón porque la gente quieren dormir y descansar verdad ustedes no lo van a creer yo acabo de llegar del trabajo y dice angelina mami el señor el vecino vino a traerte nana nana se llama así en árabe miren qué cantidad me trajo de menta para ser tesecito chica para ser tesecito miren esta bolsa verdad que olor hay aquí en mi casa porque esto es ay dios mío miren me quedó en el dedo y nada más lo he tocado les voy a mostrar miren la menta la mente igual que en cuba ustedes saben qué rico para hacer también ellos cocinan con esto también ellos cocina y me trajo también petecila me trajo dos paquetes de nana nada más se llama en árabe no pero es menta lamenta y en alemania se dice fefa minste y mira petecila y aquí por lo que veo ya comieron un ratoncito comió pan trajo ya eso se va a quedar ahí yo creo que eso se va a quedar ahí y nosotras apenadas le dijimos ay no no y eso porque carita dice ay mami nos da vergüenza dice digo yo cari ellos lo quieren hacer este ellos lo hacen de corazón de verdad ellos no tienen ni nietos los dos tiene dos hijos que son mellizos ay qué rico huele eso y no tienen ni nietos nunca ellos se han casado nunca nunca no y son muy buena gente para serles sinceros muy muy buena gente y entonces nada llegué me voy a tomar mi juguito antes de subir para arriba y entonces me doy un bañito ya ustedes saben voy a preparar mi jugo porque hay dios mío leca 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 crecí rico 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 y nada este venía en el tren y siento que me tocan a en la mochila en la mochila me pegan una cosita les voy a mostrar siento que me no y digo yo miro para atrás y es un señor que habla inglés y me puso me puso deja ver si yo puedo ver porque estoy ciega dice aquí dice yo lo que petri quiere decir el look suyo está muy lindo porque yo me puse el mantel porque está fresquecito y y traigo este pulver de marilyn monroy que una alemana me lo elogió porque ella es fan o dafem de de marilyn monroy y dice qué bonito está el pulver y digo señora este pulvercito lo tengo yo de hace mucho 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 tiempo lo compré en sarah hace tiempo miren y me lo pongo con esto entonces yo traía el mantel traía mis botas bien bonitas y un jean que me queda bien bonito que es angelina mami te queda súper bonito y te digo ay casi no me lo puedo cerrar porque me creció la pancita dice pero te queda muy chulo ese look y dice very 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 good yo entiendo un poquito eh entiendo un poquito iba para la dirección de mi unche en algo así no y entonces lo que pasa es que yo no sé hablar inglés mangona yo no sé hablar inglés entiendo un poquito pero no es que yo sea que yo hable así como carlita aylin es una fiera hablando inglés ave maria y entonces pues nada miren ahí tengo para hacer té que ahorita voy a hacer té a estilo a cuba para que ustedes sepan mmm que rico que rico que rico que rico que rico voy a tener té hasta que me vaya para España Sevilla estoy contenta estoy contenta ustedes saben que yo siempre estoy contenta y nada llegué a la casa voy a subir los rolos los rolos son las presianas que ustedes le dicen en español la presiana por aquí se le llama rolo y entonces que a mí me encanta que haya presiana de la estas son no de esas que se suponen en las ventanas sino esas son ya de afuera me encanta esa porque esa sí no te deja entrar ningún rayo de luz para adentro y cuando tú no quieres saber del mundo y de nadie lo bajas y ya tú sabes estás alejada del mundo me encanta me encanta que las casas aquí tengan sus presianas sus rolos profesionales no porque está la presiana esa que se compra tipo cortinita porque hay casas que los jefes no le ponen pero a mí me gusta la casa con rolo así que voy a acomodar eso y ya tú sabes te sigo grabando mañana voy para el DM que quiero comprar unos regalitos porque voy a conocer tres seguidoras preciosas una se va a dejar grabar dice me da igual pero dos una sé que no se va a dejar grabar y la otra no sé decir les vamos a ver si ella sale aunque sea diciendo hola pues saldrá o si no la van a sentir de fondo así que ya sabes les sigo grabando miren que hoja más bella miren que hoja más bella y lo que más me encanta que son bien fresquecitas ve estos mercados donde ellos compran todas estas cosas son de Turquía ve y de verdad que ahí te encuentras todo ahora voy a coger unas hojitas y voy a hacer un té estilo a mi país como siempre desde niña yo vi la familia haciendo el té de hojas de guayaba para la diarrea el té de menta de lo que fuera de caña santa se recuerdan el té de caña santa que es bien larguitas así oh que maravilla la de naranja todo en Cuba se hace todo a base de la hojita de cualquier hoja que sea pero bueno acá en estos países es lo que aparezca y lo que vendan en los mercados de extranjeros o algo así o que los alemanes traigan de exportación pero no tenemos esa posibilidad como en los países del Caribe verdad pero bueno que maravilla si a mucha gente como que nos pareció curioso como que salía esas noticias de que le habían cortado el pelo falla a ven falla a ven bueno terminé de trabajar hoy salí una hora antes le pregunté ¿ya me puedo ir? me dieron vete mangona vete bueno me dieron sí ya mirá te puedes ir pásalo lindo ahí vino el español que vive allí que es taicista dice vengo ahora de España dice vete que te vas a pasar una semana lindísima que hay un clima maravilloso ahí van a ver todo eso que están reparando mire bien todo eso lo van a reparar y lo van a poner bonito ve ya ellos terminaron todos esos chucks venda y él venía de Malaga él vive aquí y tiene los hijos aquí también yo creo que ya él es soltero y entonces nada voy para la casa que hoy llegó los muebles de mi hija tengo que ir al DM y entonces arreglar la maleta que no es la maleta vean este video ya yo estoy en Sevilla Córdoba y Cádiz a comer cicharrones a comer cicharrones y voy a pasar el día 12 hay fiesta en España vamos a pasar la linda arriba ole ole mis españolas hoy voy con energía porque voy a volar mañana así que ya saben ando contenta ando contenta Alemania también va a ser buen clima así que en España hay clima pero aquí también pero allá está más caliente allá está más caliente voy a pasarla de puta madre como dice Yasoba bello bello voy a pasar la linda y entonces nada tengo que ir al DM que quiero llevar unos presenticos a mis tres chicas que espero conocerla tener la suerte porque hemos hablado y todo eso pero espero que porque yo tengo los planes un poco diferentes y entonces todas me quieren mostrar y enseñarme Sevilla así que ole pero me pongo esto aquí para taparme la herida del sol amigos todos ponte la cura tápate no te dejes coger el sol para que la herida se te siga poniendo linda así que hay que llevarse de consejo bueno bastidor mami el colchón aquí está esto 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 son unos cuantos cartones el colchón debe de venir a donde todito ya estaba pintando la habitación lo que veo aquí hay despedida y todo ya no nos quieren aquí en la casa como te fue en la escuelita bien mira que bonito la blusita esa tú la decoraste ahí está haciéndose un pancito tienes que comer todas esas cosas que yo compré en la carnicería y bueno ya estoy en la casa Angelín me dijo que estaba pintando el cuarto le dije ten cuidado que no manches el tepe porque yo iba a poner piso nuevo pero dije yo no voy a gastar dinero en el piso esta no es mi casa pero bueno este ahora es que me acuerdo que fue que Angelina fue a buscar el certificado médico y ella dejó este papel en la puerta para que le dejaran el pedido en casa de la vecina sí 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 ahora es que ahora es que caigo ahora es que caigo la plantica de Angelina me dijo mami aquí tiene las rolas y todo eso porque yo le dije mami acomoda Aileen nos has mandado la caja para América ah ok la plantica de Angelina deja acomodarme que ando con los bolsos bueno está chiquito pero ahí no voy a subir porque están esa gente con las ventanas abiertas y son más mirones que el carajo vamos a armar esto Angelina pintó Angelina pintó pero el tepe se va a quedar ves el tepe es de de esa gente que vivían antes aquí ves las lámparas tienen un color pero no importa porque ellos quisieron que pegara con el piso que lo cosa ahí hay agua el bastidor este son muy muy buenos ves cogí la camita así y después le hacemos el espaldar yo nunca había visto un colchón así y con el azul se va inflando se va inflando venía en rostadito bien chiquitico y después hizo hay que hacer la prueba del fuego hay que probar a ver si está buena uno dos y oh mangona está rica está muy bueno está muy bueno está bueno está bueno no venía tan chiquitico y yo dije eso es un colchón y si mira y lo que más me gusta es que es cómodo y tiene mira un zipper para lavar ves miren ves así que muy bueno muy bueno Angelina armando las cosas me dijo mami vete a resolver las cosas que tú ibas a hacer fui al banco yo le dejé les compré comida a las muchachitas y entonces nada voy a ir al DM de un prontico para la casa tengo que hacer muchas cosas antes de irme pero le dejo comida le dejo todo todo a mis hijas y mis muchachitas son ya una mujercita ya ellas no van porque una va a la escuela y la otra está estudiando y trabajando y este año no coincidimos con las vacaciones y la colombiana me llamó y le dije dame 5 minutos que estoy pagando ya compré los regalitos para mi seguidora y compré carne de asada para Angelina iba a hacer algo porque la mesa estaba servida y eso no sé pero compré carne asada porque yo hoy si no tengo deseo de cocinar y bueno miren el armarito que yo digo yo le digo armarito pero esto es como un regal esto es para lo que es el pasillo pero también lo puedes poner para el cuarto ella le va a comprar unos como que se llama unos cajones que se van ahí ya después cuando esté todo todo terminado porque yo me voy para España y no le puedo ayudar aquí el espejo se va a enganchar un poquito en alto todavía hay que terminar mucho decoraciones limpiar las las cosas y entonces la cama esa yo quiero cambiarle los cojines aquí se va a hacer muchas cosas y cuando se termine pues entonces yo se los muestro y mira Angelina te diste cuenta abajo de la cama se pueden poner unos organizadores ¿verdad que sí? después se los mostramos a las chicas cuando yo regrese de España le damos un punto ok dale que me voy a bañar descansa ¿eh? últimamente estaban sacando flores lindas en Edica esto se llaman claveles en Cuba están bellas están bellas 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 de verdad que están bellas ¡ay malas como! y con una penquita y todo la penquita le da ese swing y todo y las que tú pusiste en tu cuarto están bonitas también tener flores en la casa trae suerte a la casa yo voy a despedir este blog aquí ya cuando yo regrese le damos el punto final al cuartico porque hay que comprar todavía un par de cosas y Angelina me dijo mamá vamos a dejarlo hasta ahí y cuando usted venga de España pues terminamos las cositas y eso y entonces nada pues voy a despedir este blog aquí para que sepan que cuando ya vean este video ya yo estoy en España y bueno salimos de madrugada y llegamos y así aprovechamos la parte del sábado el domingo y hasta el otro fin de semana así que ya saben les mando muchos besitos les dejé comida bastante a mis hijas les dejé todo mi vecina está al tanto de las niñas también Vanessa también mis hijas ya cocinan hacen de todo y mis hijas no son callejeras mis hijas es de la escuela el trabajo y la casa y bueno todo se lo dejé lavadito ahí estoy esperando una lavadora que se termine para ponerla en la secadora ya lavé una y esta es la ropa blanca y ya hasta el el corpo donde se echa la vamos a ver si ya terminó así ya terminó y bueno me lavé la cabeza ahí tengo mi pelito bien limpiecito así que a dormir ahora me acuesto un ratito porque hay que levantarse súper súper temprano porque el vuelo sale a las 6 de la mañana así que un besito y sigan por ahí en sintonía